Séptuple de 8 séptimos. Acá está séptuple que significa 7 por y ahora baja el 8 séptimos. Como hay multiplicación podemos preguntarnos si es que alguno de arriba se simplifica con el de abajo y vemos que sí. Es más, son iguales y siempre que acá son iguales con multiplicación se pueden eliminar completamente, así que lo único que quedó es el número 8. Resultado, si es que no fueran iguales tendríamos que ver si ambos tienen mitad, tercia, etc. Ahí queda.